Epa, ¿qué tal people? Somos los Malanga y bueno, este año 2013 vinimos con nuestro nuevo disco Señor Malanga, lo puedes escuchar en nuestra página web www.malangooficial.com Pero mientras tanto estamos aquí para invitarte a nuestros Pepsi Spins Junto a Alejo Uncalve, este miércoles pura música hecha en casa, ahí también le suena para ti Gente de Cibrespacio, nosotros somos Caramel Uncialuro Y aquí vamos a estar pronto en el Ustream de Pepsi Somos los papás de todos los que vienen atrás Caramel Un saludo, dale play